Nos desgastamos Como pastillas de jabón Entre las manos Nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos Por darnos siempre a cuenta gotas El amor No me lo callo Escucha atenta por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo De un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No me lo callo Escucha atenta por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor No es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo De un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire Cae la cuenta Que no soy el dispensable Es por demás Intentar Recuperarme Que ya estoy tarde Para quedarme No soy el aire No soy el aire Tú seguirás viviendo Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire 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 No soy el aire